La participación de todos los conferencistas ha sido de verdad que interesante, los temas que se han planteado, la diferencia cultural que se ha visto tanto en asistentes como en conferencistas ha sido bastante productiva en el conocimiento que se está moviendo dentro de la cumbre. Además la atención, todos ustedes han estado de verdad que muy atentos de todos los asistentes y eso se siente y es muy bueno. Pues mira, fíjate que a pesar de que son muchísimas personas, yo los siento muy receptivos, muy atentos y con muy buen ánimo de aprender todo lo que aquí se está diciendo. Solamente se queda en el plano de los medios, digamos, redactar para un periódico o redactar o hablar ante una cámara de televisión. Yo creo que esto te plantea una posibilidad, te abre un campo nuevo de visión desde el punto de vista laboral y profesional, donde tú te puedes convertir en la mano derecha de un político o de un aspirante a algún cargo público y hablarle al oído, decirle las cosas que desde el punto de vista comunicacional le pueden servir para manejar correctamente su proyecto de campaña. Más allá de eso creo que toda la cumbre es un aporte para, no solamente para los participantes sino para nosotros los conferencistas que también escuchamos, también aprendemos, también vemos nuevas perspectivas, nuevos ángulos de las cosas. Entonces yo creo que todos llevamos aportes de toda la cumbre. Cartagena nos ha recibido muy bien, estamos muy contentos de estar acá. Veníamos de estar en Buenos Aires, en Guadalajara y en Quito y es la primera vez que estamos en Cartagena muy complacidos con el recibimiento de la gobernación, de la Universidad de Cartagena, de todas las instituciones que han sido coautoras de esta quinta cumbre mundial de comunicación política y muy contentos de verdad con los resultados que hemos tenido hasta el día de hoy. Hoy estamos promediando la tercera jornada ya de la cumbre. Realmente estamos asombrados por la cantidad de medios, tanto de medios televisivos como de medios radiales, como de medios digitales. Ha habido una gran afluencia de medios, más de 120 se han registrado para esta quinta edición de la cumbre y realmente estamos asombrados porque nuevamente hemos vuelto a marcar agenda en lo que tiene que ver con la comunicación política a nivel internacional. Sobre todo a través de esto, de la gran presencia de medios que aquí sucedió en Cartagena. Bueno, Garance ha sido más de 160 conferencistas que han participado, 1800 registros, 200 registros de prensa, pero sobre todas las cosas fue la riqueza de querer aprender y de un auditorio muy respetuoso que ha compartido los talleres, los paneles de discusión, de debate, las conferencias magistrales, de manera muy interactiva, muy participativa y llenando las salas todos los días. Así que estamos muy contentos con lo que ha sido esta quinta cumbre en la ciudad de Cartagena.